de la manera más simple para que no te complique, ok, hacemos siempre la tumbadora va haciendo y en cada vuelta hay vamos ahora con los truquitos por este, como que si vamos a hacer la marcha de la salsa también lo podemos sustituir por este otra forma es estos mismos golpes pero vamos a hacer es el más difícil de hacer, vamos a hacer la mano izquierda, hacemos el uno a uno y recogemos otra vez con la mano izquierda es una gama extensa de como lo pudiera sustituir, ok, lo colocas de vez en cuando según tu gusto ok, por ahí metí otros que lo vemos en la próxima clase se me olvidaba este, vamos a sustituir este por y vamos a y los otros también funcionan si te das cuenta es este mismo al final de todo el cuento colocas uno, colocas otro, entonces por ejemplo truquitos vengan todos a la pista que patatín ya llegó y y y y y y y